Una escalera. Una pareja. Quedan 10 segundos para puntuar. Una escalera. Tu equipo puntúa. Mata al hombre buscado una escalera. Estás en busca. Una escalera. Una pareja. Una escalera. Una pareja. Mata al hombre buscado del enemigo. Estás en busca. Una escalera. Mata al hombre buscado del enemigo. Una escalera. Mata al hombre buscado del enemigo. Estás en busca. ¡Gracias! Una escalera. Quedan 10 segundos para puntuar. Tu equipo puntúa. Mata al hombre buscado del enemigo. Estás en busca. Una escalera. Quedan 10 segundos para puntuar. Una pareja. Tu equipo puntúa. Mata al hombre buscado del enemigo. Una escalera. Defiende a tu hombre buscado para puntuar. Una escalera de color. Una escalera. Quedan 10 segundos para puntuar. Tu equipo puntúa. Mata al hombre buscado del enemigo Una escalera real Un trío Defiende a tu hombre buscado para puntuar No, 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 no No, 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 no